hola a todos y bienvenidos a este tu canal llegó octubre con el afán de que ya está muy próximo diciembre esa fecha donde queremos culminar con las metas que nos propusimos desde inicios de año de la mejor manera posible y sé que durante el transcurso del año hubo momentos de debilidad hubo momentos donde tuvimos tal vez muchas cosas que hacer tuvimos que ausentarnos algunas ocasiones por x o y motivo pero volviste eso es lo importante que volviste que retomas retomas la disciplina que hay con tu cuerpo retomas tu objetivo por ello nos tomamos a partir de octubre como un mes de preparación extrema extrema porque lo que deseamos es culminar nuestro año con las metas alcanzadas y en eso es donde te voy a ayudar este cal el calendario de este mes está divertido tenemos un calendario dinámico en compañía de instructores muy talentosos que han puesto su corazón para que tú logres tus objetivos así que sin más preámbulo te voy a explicar cómo obtener de manera gratuita para tu beneficio el calendario sencillo te diriges hacia el vídeo del mes una vez has abierto este vídeo que dice calendario octubre te diriges a la descripción en la descripción de ese vídeo deslizas y te van a aparecer dos enlaces un enlace de entrenamiento intermedio avanzado y otro enlace de principiantes das clic en el enlace del entrenamiento que va acorde con lo que tú deseas cabe resaltar que el intermedio avanzado es un entrenamiento diario lo haces diario para que los resultados se vean reflejados de manera óptima y sumado a eso también trae entrenamientos de alto impacto y un poco de alta intensidad porque necesitamos de este tipo de entrenamiento para que logres objetivo una vez has dado clic te dirige a una nueva ventana ya sea desde tu celular desde tu tablet o desde tu computadora esa nueva ventana contiene el nuevo calendario y listo sencillo ya tienes el nuevo calendario ahora si deseas descargarlo puedes dirigirte a la parte superior de esa ventana donde está esta flechita que significa que puedes descargar el calendario para que esté en tu poder y todos los días cuando vayas a entrenar a lo abres desde tu celular desde tu tablet o desde tu computadora y listo te aparece el calendario cada imagen corresponde al entrenamiento ahora si ese día o si esa semana hemos subido un nuevo entrenamiento puedes complementarlo o puedes hacer el nuevo entrenamiento que nosotros hemos subido y listo así de sencillo es obtener un calendario boombox en tu poder completamente gratis porque pensamos en tu salud en tu bienestar y queremos seguir restando calorías y sumando alegrías familia bonita muchas gracias por tu apoyo muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo los quiero con el corazón